hola chicos y chicos cómo están les doy una calurosa bienvenida al canal ya el clima está cambiando y es momento de hacer más seguido nuestras sopas nuestras cremas nuestros caldos así que el día de hoy voy a hacer un delicioso caldo de gallina a mi estilo en internet como te dije anteriormente podrás encontrar diversas recetas de caldo de gallina todas son bienvenidas y todas son respetadas el que te presento el día de hoy es a mi manera en una olla presión porque yo lo voy a hacer en una en una olla presión fácilmente también lo puedes hacer en una olla convencional se te va a demorar un poco más entre hora hora y media dependiendo la calidad de tu gallina y la suavidad de la carne de tu gallina yo por motivos de tiempo porque a veces la mañana se me se me viene muy muy rápido yo lo voy a hacer en una olla presión en una olla vas a poner agua he puesto dos trozos de quijón y aquí tengo un poquito más de la mitad de una gallina voy a colocarlo acá absolutamente todo lo voy a poner y esto esta gallinita la voy a dejar hervir en la olla presión aproximadamente 30 minutos si yo veo que la gallina todavía le falta dejaré unos minutos más lo voy a poner como te vuelvo a repetir en una olla presión si tú deseas a esta agua podrías colocarle apio podrías colocarle un diente de ajo yo solamente le voy a colocar unos trozos de quijón en el proceso de la preparación ya te iré contando qué más le voy a echar a este caldo de gallina que es súper fácil y muy suculento para estas mañanas tan friolentas así que vamos a ver qué sigue después de 30 minutos exactamente ha sido con el reloj he estado monitoreando mi olla he abierto mi olla presión y he comprobado que mi gallina está suavecita así que ya no lo dejaré tapado en la olla presión ahora con un cucharón voy a sacar el exceso de grasa de mi caldo por la parte de encima voy a ir sacando el exceso de grasa que toda ave al momento de coser bota solamente un poquito le voy a sacar el exceso de grasa de encima luego de sacar el exceso de grasa de la parte de encima vas a colocarle espagueti la cantidad es a gusto en realidad si a ti te si a ti te gusta el caldo de gallina más espeso colocas más espagueti en mi caso por ejemplo aquí en casa no nos gusta el caldo muy espeso así que voy a colocarle un poco nada más pero como te repito es a gusto si a ti te gusta más espeso le colocas más espagueti y vamos a esperar que hierva este espagueti es muy rápido el proceso de cocción una vez que ya está que ya está a punto de estar el espagueti le vamos a agregar las papas amarillas como sabrás las papas amarillas no demora casi nada en coserse así que al final ya casi vamos a agregarle las papas amarillas lo único que queda es esperar que hierva una vez que nuestro caldo ya está hirviendo es momento de sazonar vamos a echarle sal a gusto vamos a echarle también orégano a gusto y vamos a mover acá tienes que probar verificar si crees que le falta un poco más de sal le agregas un poco más de sal vamos a esperar un poquito más y agregamos las papitas amarillas ya verifique la sal está bien la pasta ya va a estar al dente también así que es momento de colocarle nuestras papitas amarillas yo le voy a colocar tres papitas aparte ya tengo sancochado mi huevo así que vamos acá a mover ahora sí solamente vamos a esperar que la papita amarilla esté y lo apagamos y va a estar listo para servir y nuestro delicioso caldo de gallina que está calientito recién salido de la olla ya está servido lo único que queda es echarle su respectiva cebollita china clásico en los caldos de gallina y su limoncito que ya tú lo puedes echar he demostrado que el caldo de gallina es súper fácil súper práctico y espero que lo puedas preparar en casa con este caldo adiós frío adiós todo atrévete a prepararlo y me comentas qué tal te pareció y qué tal te salió recuerda que si a mí me salió estoy segura que te saldrá también a ti nos vemos hasta un próximo vídeo chau